En lo mejor le están pegando Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full, baby Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Ahora tuve un momentito Vamos a cambiarle ritmo estos cabrones checky checky chequy chacki 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 checky chacki 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 y tú la ves como hacer lo suyo, tú la ves la zona destroza y esto es otra cosa esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas es tan peligrosas con las curvas nitrosas se cae la casa cuando ella rompe la losa terremoto dale duro terremoto Terremoto, 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 Terremoto dale duro Vámonos a empezar esto Que muevas todo lo que tienes que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Buena música. Chucky 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 chucky... La nalga para trae La nalga para trae Sube, sube, sube el mic Se paraliza el mundo Pa' que tiembla Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, Terremoto Dale duro Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, Terremoto Terremoto, dale duro El DaddyYankie, rey del micro En la impro Cómo me filtro Por eso quito DJ Urwa Vamos, vamos, vamos Vamos, pa' la rru sticking Oye, Rome Que con esta liga no se asome One take Aguanta el mambo